qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido del necaxa versus el toluca el equipo de el necaxa le tocará enfrentarse al equipo de el toluca en un partido muy complicado que tendrán que jugar ambos equipos el equipo de el necaxa busca la victoria en casa el equipo del necaxa en el último partido que jugó en la liga de méxico lo perdió tres goles a dos al enfrentarse al guadalajara el equipo del toluca ganó su partido y ahora le tocará enfrentarse al necaxa de visitante el equipo del necaxa y el equipo de el toluca en su último partido que jugaron quedaron empate 3 a 3 y ahora le tocará enfrentarse en otro partido el partido se jugará en el estadio de el necaxa el partido se jugará a las 6 de la tarde hora de centroamérica y 7 de la noche hora de sudamérica donde ver el partido del partido lo pueden ver en espn y tu dn y canal 7 bueno hasta aquí ha sido el vídeo espero que les guste suscríbanse activen la campanita denle like y sería hasta un próximo vídeo